Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, al canal de Unri, que estamos en el tercer vídeo de Destiny Estamos en el mismo punto donde lo dejamos, en el anterior vídeo Entonces por aquí vamos a dejarlos en paz He dado una vueltecita y he subido un nivel, así que vamos a subirnos las habilidades estas Que la última que subí fue esta A ver que puedo pillar, pero esto como va Salto una segunda vez ¿Es un doble salto? Vamos a ver Vale, 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 vamos aprendiendo Bueno, y nos quedamos en una especie de mazmorra En la cual se ponía todo un poquito oscurito y si nos mataban teníamos que volver a empezar Así que me disponía a entrar Si la encuentro, porque creo que estaba por aquí Era esto De aparición Hostia, esto está petado, espérate Vamos a tirarle una bombita Joder, esto está a rebosar de peña Vale, espérate Ostras Vale, ahora sí Vale Hostia, he fallado No Carga, coño Vale, me quedaba uno creo Está en las paredes ¿Qué es eso? ¿Pero qué cojones? Hostia, hostia, espérate Espérate, espérate Lo primero que vamos a hacer es matar a los pequeñajos Madre mía Esto va a costarme la vida Bueno, a lo mejor las vidas A ver ¿Dónde está el clandote? Que lo que quiero es alejarme de Vale, ya lo veo Acabamos antes así No voy a parar de divisar al clandote Por si acaso Me queda un pequeñajo, tío Aquí está Cago en él Ya está Vale, vamos a ver Pimba Pimba Salen más enanos Hostia, que se ha cabreado Espérate, espérate, espérate A ver si sale por aquí Me he quedado sin munición Vamos a Joder, tío Estoy un poco rodeado, ¿eh? Vale Eso explota o algo Lo rojo, tío Vale, vale, vale Nos escondemos Quiero ver si en los cuerpos hay algo Algo de munición Vale Vamos por aquí Y ahora nos Escondemos Un ratito ¿Hay salida? Perfecto Hay salida Vale Nada Hostia, tío Es que vaya tela, ¿eh? Vamos a bajar Mierda Vale Vamos a disparar un poquillo Se está haciendo pupa, ¿eh? Mierda Huida, 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 huida Le queda poco, pero huida Vale Vamos a ver Cargamos Aquí está Vamos La madre que lo parió Quizá afecte a los caídos Y hemos conseguido Un motor de distorsión Podremos ir a combatir A la luna Debes hablar Con el orador Cojonudo Eh, ¿cómo que fin de misión? Tío Yo quiero ver si hay baúles De estos o algo Mierda, mierda, mierda No me da tiempo a llegar Quería ver lo que había por ahí Joder VAS 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 Solo La misión pensaba que iban a ser más largas, macho, qué pena. Ahora lo que podríamos hacer es un vídeo por misión, ahora que más o menos vamos pillando la mecánica del juego. La misión pensaba que iban a ser más largas, macho, qué pena. Yo soy el que habla en nombre del viajero. Debes de tener muchas preguntas, guardián. En su último estertor, el viajero creó espectros para buscar a aquellos capaces de usar la luz como arma. Guardianes para protegernos, ahora que él ya no puede hacerlo. ¿Qué le sucedió? Podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos. De cómo el viajero quedó inutilizado. Podría hablarte del poder, de la oscuridad, su ancestral enemigo. Antes se contaban historias para asustar a los niños, pero últimamente no. Ya. Ningún niño las necesita. La oscuridad se cierne de nuevo y esta vez no sobreviviremos. Sus tropas nos rodean. Los caídos son sólo el principio. ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad retroceda. Los guardianes luchan en la tierra y más allá. Únete a ellos. Tu espectro te guiará. Espero que haya elegido sabiamente. Lo hice. Estoy seguro. Somos un equipo. La salvación del mundo. Lo hice. Lo hice. No, no, no. Lo hice. Leímos. Lo hice. Vamos a ver. Elegimos destino. Tenemos más misiones en la tierra. Aquí pasan 3 kilos. en la tierra que tengo aquí realmente la beta que tenemos, estas 3 misiones o habrá más vamos a ver nivel 4, nivel 3 pues nos vamos a meter y vamos a dar una vuelta nos vamos a dar una vuelta a ver como es este mapa de todas formas voy voy a volver a abrir el mapa a buscar secretillos y estas historias a ver que encontramos nos informan de que los caídos del cosmódromo protegen celosamente el viejo observatorio podría tratarse de uno de sus líderes o algo de valor el orador el orador ha pedido a los guardianes que investiguen vale el observatorio está al otro lado de la estepa y rodeado de caídos bueno cuando quieras bueno chaval que chulada me puedo ostras es que es que no no me frena tío no me frena y creo que me puedo tirar escenario más grandote ¿no? ¿es una cueva? otra sí ¿qué cojones tío? ¿en la cueva hay algo? pues nos vamos vamos a ver joder joder como como me flipo tío en el escenario ¿sabes? este lugar tenía que ser increíble antes del colapso miles de humanos subiéndose a naves colonia para construir ciudades en otros lugares y ahora los caídos recogen sus huesos bueno es por allí porque me marca el mapita que vaya para allá pero vamos a dar una vuelta por aquí por aquí arriba hostia una nave vamos a investigar ah son son flojetes cago en la leche vale me queda uno quiero dar en el coco tío ahí estamos vale me queda así coño coño allí había escuchado algo y digo a ver si se ha reventado algo por mi lado ¿no puedes investigar esto tío? no bueno pues nos vamos a ir vamos a continuar con la misión que estoy viendo ya mucho muñequito por allí que no sé no sé si es que no estoy encontrando cosas pero claro como no me encontro con nada para investigar tipo yo que sé algún un secretito un baúl yo que sé un arma escondida lo que sea ya me pegaré una vuelta yo solo y a ver si encuentro alguna cosita y incita un poco más a la exploración esto vacío oye ahora que lo pienso ¿puedo? no no puedo invocar pero cuando digo está vacío es que está totalmente vacío tío eso es el observatorio wow nivel 7 ni mirarlos es que ni mirar coño invisible o algo ahí ni mirarlos nivel 3 vale contra eso bueno soy el nivel 3 ahora mismo a lo mejor me cuesta un poquito porque a los que me enfrentaban eran del el 2 pero bueno sobre ella de ¿dónde vas tú? sobre ella de empezar a matar de nivel 3 me queda 1 no no lo veo tío vale supongo que tengo que ir allí una cuevecita una cuevecita ya está ya no veo nada es que veis adentro en una cueva tío pensando que hay yo que sé cualquier historieta y está más vacío bueno también hay que tener en cuenta que estoy ante una beta no ante el juego completo vamos a ver venga vamos a meternos por aquí no es por aquí hola que chulada joder el escenario el escenario está currado eso sí hostia nivel 7 ay 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 que me da vale me dan el creo que he visto 20 el mismo número de experiencia que los pequeñitos oye esta cueva tiene joder joder sal de aquí he escuchado un grito he apuntado al bicho tenía un interrogante en el nivel y he salido por patas pero por patas y no voy a entrar ese tío yo creo que me mata con la mirada he salido es ese no es el 7 es el 7 vale pues chaval vaya puñetera paliza vale vale está claro contra quién me tengo que enfrentar y contra quién no me tengo que enfrentar me matan con la mirada esos bichos tío de todas formas como soy un sádico y un loco mierda coño busco venganza que no no voy a entrar vamos a ir para arriba escucha un grito monstruitos a ver monstruitos vale veo uno ahí y es lo único que veo voy a meter los pequeñajos primero voy a por los ñajos y luego vamos a por el capi mierda que poca munición tengo coño vale vamos a ver cojonudo no eran nada del otro mundo la verdad vale vale me dice que tengo que venir por aquí me lo llevo coño gente a ver a ver a ver a ver cómo está el tema estamos viendo esto la hostia vacío y mira cómo se saluda y vienen para acá hostia amigos nos están dando coño que vienen en motos venga vámonos con ellos oye oye esta gente corre mucho ya estamos es una de las estaciones del observatorio para contactar con las colonias lunares que pollas que pollas vale 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 joder macho estaba estaba alucinando claro supongo que esto al ser la mazmorra esto es entrar por grupos claro yo sé ellos eran un grupo por lo tanto voy a entrar voy a ser loco venga por qué no por qué no oye ya estamos tío ya estamos que no hay luz no hay salida los caídos la han sellado puedo abrirla la verdad que coño puedes abrir esto los caídos no querían que nadie entrase ni saliese esto que coño es tío uy si es por aquí vale que no veo nada tío y esto hay mucho movimiento delante esto me da muy mala espina me van a pegar un susto lo escucháis ¿no? puta música como veis he utilizado la granada y salimos por patas joder chaval es que no ves nada tío y te enfrentas contra un millón de bicharracos ¿eso qué es? vale bueno mientras pueda matar así un poquito no sé si lo ha matado pero vamos le deja un poco seco al tío ¿eso es uno? vamos a probar vale me quedan cuatro toma chaval toma chaval hay uno abajo cabrón vale vamos por aquí vale vamos a dar una vueltecita y si no volvemos hacia atrás y vamos por por la puertecita que hemos visto si parece que tenemos que ir por la puertecita pues venga vámonos para arriba me refiero a esta aquí hay una maga si me salgo flotando en el aire tienes que destruirlo ¿cómo que una maga? ¿qué cojones está pasando tío? veo chispitas pero no sé qué pasa han volado vale cabrones vale vale nos escondemos un poquito y continuamos ¿esto es cristal? no creo que no lo he matado pero lo acabo de perder de vista míralo cabrito hay dos vale joder ¿dónde carajo está tío? coño ¿qué es eso tío? la maga está aquí ¿y qué quieres que haga? vale mierda a ver por aquí había uno muere cabrón coño se ha tirado fuera 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 es como si se recargara de vida de vez en cuando rastreador 1.02 ¿qué es eso? ¿qué historia me están contando? ya está ya está ya está la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos bueno ya ya se ha acabado la misión ahora una vueltecita a ver cosita vamos a ver no hay nada tío acaba de la misión y te dan te dan objetos historietas mejoras vale oye esto de la progresión vale 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 aclarado aclarado empezamos a continuar pues lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí vamos a ver en el siguiente reclama pues mira en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es el tema este uy que chulo hemos ido a la recompensa y haremos esto ha habido algo que no he entendido aquí se necesita plus bueno y yo lo tengo pero bueno pues eso espero espero que os estén gustando los vídeos el juego está entretenido tiene tiene su chicha así que nada en el siguiente capítulo haremos esta cosilla si puedo yo mientras me daré una vueltecita miraré a ver si realmente hay algún objeto o alguna historieta por los mapas que eso puede ser bastante interesante y nada en el siguiente capítulo lo dicho hacemos esto y la tercera misión un saludo a todos y la tercera misión y la tercera misión se encuentra y la tercera misión